Bueno, condiciones diversas en estos momentos en la zona de Nueva Inglaterra, en algunos lugares muy tranquilo con bastante sol y bastante veranigo, mientras que en otras zonas esperando posibles fenómenos meteorológicos. Cuéntanos, Yanis. Así es, Sara. Es increíble lo que está sucediendo. Actualmente en su pantalla pueden ver las áreas que están propensas a verse afectadas con aviso y tormentas severas a esta hora del día. Como pueden notar, el noroeste de Connecticut cuenta con aviso de tornado actualmente. Esto será por lo menos hasta las 9 de la noche. Continuando con el satélite radar, fíjense, estas bandas de lluvias abarcan todo nuestro norte, parte de Nueva York, Pensilvania y se siguen extendiendo hacia gran parte de nuestros estados. Esta que está por aquí es Beryl, quien se está empezando a expandir ya por Georgia y parte de las Carolinas. Actualmente Beryl cuenta con vientos de 30 millas por hora y se espera que tire sus ráfagas hacia nuestra región también. El resto de nuestra nación cuenta con condiciones estables y despejadas actualmente. En cuanto a las temperaturas en nuestra región, 64 grados en Boston a esta hora del día. Y incluso estamos experimentando algo de neblina hacia el interior bastante pasando. 84 grados en Westfield a esta hora del día. Hartford cuenta con 84 lluvias en partes del norte de Vermont y parte del interior de Massachusetts. Continuando con el pronóstico para esta noche, contaremos con una temperatura mínima de 71 grados a lluvias fuertes están en el pronóstico también. Hartford, Connecticut contará con un panorama relativamente similar. 69 será la temperatura mínima. En cuanto al pronóstico extendido para los próximos cinco días, el día de mañana tendremos una leve probabilidad de precipitaciones. Una temperatura máxima de 83 grados. Hartford, Connecticut contará con un panorama relativamente similar. 83 grados será la temperatura para ustedes. Eso es todo de mi parte en el pronóstico del tiempo. Ahora continuamos con Sara, quien tiene más detalle.